Lana de perro. El de esta historia es un perro ovejero. Y no porque sea grande, forzoso y vigilante como todos los de esa raza. No, el de este cuento es un perro ovejero porque le gustan las ovejas. Por lo demás, es un cachorro como todos. Tiene cuatro patas y mueve la cola cuando está contento. Se pone frenético cuando un gato lo relojea desde un techo. Y se apoya en cualquier árbol cuando pretende hacer pis. Decir que a nuestro perro le gustan las ovejas es contar algo, pero muy poco. Porque lo que verdaderamente pasa con este bicho es que quiere ser oveja. O al menos parecerse a una. Y no porque quiera decir meeeeh como hacen las ovejas. Al fin y al cabo, ladrarle divierte. Tampoco porque quiera comer pasto como comen las ovejas. Después de todo, la carne le encanta. Lo que este perro quiere, digámoslo de una vez, es cambiarse el peinado. Dejar de tener semejante cantidad de pelo lacio y llovido sobre el lomo. Y al igual que las ovejas, tener el cuerpo enrulado. Las ganas que tiene nuestro perro de enrularse las mechas son tantas que, después de pensarlo bastante, se anima y se acerca un rebaño. Le cuenta lo que quiere a la oveja más vieja del grupo. Y el animal le responde en su idioma. Meeeeh, le dice muy seria. Y la cita queda hecha. Porque lo que el perro entiende que le ha dicho la oveja es que vuelve al día siguiente a esa misma hora. Que ella va a ocuparse del problema. La cuestión es que llega ese día. El ovejero pasea su pelo lacio una última vez por el poblado. Y a la hora señalada, se va hacia el redil. Hola, saluda ladrando. Y la oveja que lo esperaba se acerca ovinamente hacia él. Mientras la siesta avanza, la oveja más vieja trabaja sin pausa con la ayuda de sus compañeras. Lo primero que hacen es meter al perro en un arroyo. Lo mojan y se mojan todos porque el cliente es un perro tan perro que, al salir del agua, se sacude como una tormenta. Lo que sigue es ponerle ruleros y obligarlo a que se seque el sol. Divino, se dicen unas a las otras. Divino, repiten. Re guapo. ¿Y qué pasa? Que de pronto llegan unos hombres con grandes máquinas de afeitar. Y las ovejas ponen cara de ovejas. Se apelotonan como ramilletes blancos. Y arriadas por los señores, empiezan a caminar hacia un calpón. Y allá van todas juntas como nenes del colegio cuando están entrando al aula. Hasta que de repente... ¡Esperen! Grita uno de los hombres. ¡Falta una oveja! Señala al ovejero. Y entonces se acerca a buscarlo y le indica que siga al rebaño, palmeándole la cola con una rama de arbusto. Un momento. Trata de hacerse entender nuestro perro. ¡Guau, guau, guau, guau! Dicen todos los tonos posibles para que alguien se dé cuenta de que es un perro y no una oveja. Pero en medio de la faena, nadie está dispuesto a escuchar nada. Y los cortes de pelo, bueno, de lana, no se hacen esperar. La alegría de nuestro ovejero ha durado muy poco. Y por más que las ovejas tratan de consolarlo, el perro se vuelve al pueblo a pasar el verano. A decir verdad, lo pasa muy bien, porque gracias a la peladura no sufre tanto el calor. ¿Y qué creen que ocurre después? Después, cuando empiezan los meses más frescos, el ovejero se lleva la sorpresa de su vida. Va caminando por una vereda cuando en eso ve a unos chicos jugando. Llevan puestos unos pulóveres abrigadísimos en los que el animal reconoce sus rulos. ¡Mis rulos! Ladra. ¡Mis rulos hicieron lanas! Y es que esto de abrigar a los nenes para que salgan a jugar, aunque haga frío, al perro le cae tan bien que durante una semana no puede dejar de mover la cola. ¿Les cuento el final? Bueno, ya se están imaginando. Apenas el pelo le crece, el ovejero vuelve al campo y se encuentra con sus amigas. ¿Les dice algo? No, no hace falta. Ellas saben lo que el perro quiere y se ponen a trabajar.